grabando. Chicos, la noche de hoy vamos a explicar cómo aprender a usar las nuevas aplicaciones que lanzó la empresa, ¿vale? En este caso vamos a estar explicando el nombre número uno de cada una de ellas, la función y en qué áreas se divide esa nueva forma de ganar que vamos a estar ejecutando. Primero que todo quiero resaltar que es importante entender, tanto para alguien nuevo como no tan nuevo, que existen varias formas de ganar aquí. La primera en inversiones es en divisas que conocemos como tal, las monedas locales de cada país, dólares, euros, yenes y demás. Tenemos la forma de ganar en cripto, tenemos las formas de ganar, ¿ok? En opciones binarias, tenemos la forma de ganar en acciones. Quiero recalcar esto, chicos, y quiero que ven que esto englobe una información que para ustedes, no sea nunca una duda más, cómo realmente desarrollarse en estas áreas y cómo ganar de ellas. Tanto para una persona nueva como no tan nueva, es importante entender que ustedes pueden ganar en las cuatro áreas, pero claramente conlleva su educación desde básico hasta avanzado, las cuatro áreas y al mismo tiempo lleva profesores diferentes cada área, ¿ok? Porque tenemos profesores especializados en cada área y al mismo tiempo son aplicaciones diferentes en cada área. Entonces eso en eso globaliza que uno tiene que empezar por decidir qué quiere hacer, qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar, por dónde quiero empezar. Todas las formas para empezar son buenas, ¿ok? Pero tú tienes que decidir cuál es la que tú realmente sientes y crees desde lo profundo de tu corazón que le vas a meter empeño en estudio, practicarlo, aprenderlo para obviamente tener resultados. Entonces, enmarcando este punto, que para mí realmente es muy, muy importante, eso resalta la suficiente información para yo mostrarles en mi teléfono, en este en este preciso instante, lo que les estoy hablando. Y es para las personas que les gustan las divisas, ustedes van a tener una cierta cantidad de aplicaciones sola y exclusivamente para ganar dinero en divisas. Eso no tiene nada que ver con cripto, eso no tiene nada que ver con acciones, esto sola y absolutamente tiene que ver con divisas. Ah no, Orlando, quiero aprender sobre criptomonedas. Estas serían las aplicaciones básicas que tendrías que descargar para poder hacer criptomonedas. Aquí en esta vas a recibir alertas de criptos, en esta vas a copiarlas y pegarlas para ganar, etcétera. Y si te gustaría hacer opciones binarias, vas a tener otras aplicaciones, otros escáneres y otras cosas. Entonces, ¿para qué muestro esto? Para que esto realmente sea un círculo en el que ustedes más nunca tengan la duda de entender qué es en qué quiero empezar. ¿En qué quiero ganar? Chicos, en todos van a tener educación básica, intermedia y avanzada. Cripto, acciones, divisas, binarias, en lo que ustedes quieran. ¿Ok? Van a tener diferentes aplicaciones en cripto, divisas, opciones, binarias y acciones. ¿Ya? Y van a tener diferentes profesores e información en acciones, divisas, cripto y acciones binarias. ¿Por qué digo esto? Para que ustedes entiendan que ustedes pueden hacer todo, pero ustedes tienen que decidir por dónde empezar. Porque el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces, usted no puede decir, Orlando, quiero aprender las cuatro del mismo tiempo. Porque el que mucho aprieta, poco abarca. Quiere decir que usted va a querer aprender de todo y se va a confundir. Son diferentes aplicaciones, diferentes alertas, diferentes profesores. Usted va a estar enredado y usted al final del día puede que ni siquiera quede teniendo resultados. Puede ser que se equivoque. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted se enfoque en una sola cosa. Usted le saque provecho de esa información. Usted empieza a ganar y después usted pueda pasar a otra área. Me explico. En este caso, este Zoom está 100% enfocado en hablar de las divisas. Las nuevas aplicaciones que hay, cómo se llaman, para qué funcionan y cómo podemos ganar en ellas. ¿Ok? Ahorita no vamos a hablar ni de cripto, no vamos a hablar de binarias y no vamos a hablar de acciones. Esto va a quedar absolutamente en el olvido a partir de este preciso momento. Entonces, para empezar, Orlando, si yo quiero inscribirme en el paquete de las divisas, ¿cuál es el paquete en el que yo me tendría que inscribir para poder yo tener los beneficios en divisas? El paquete se llama FRX. ¿Ok? Siglas de Forex Exchange, que significa intercambio de divisas. En este caso está resumido en la palabra FRX. Es el paquete de divisas. Entonces, hablando de las divisas, hablando de esa forma de ganar en inversiones, ahora vamos a proceder a hablar de las aplicaciones y demás. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones que tenemos? Tenemos la primera, número uno, que se llama EM Flows. ¿Ok? Tenemos la aplicación número dos, ya, que se llama IAM Blaze. ¿Ok? Y tenemos la aplicación también para recibir señales, que ya la conocemos y no es nueva, IAM Academy, que obviamente estamos enfocados en recibir alertas a través de Pixel, que viene siendo pues obviamente la mensajería de los profesores. Chicos, y esta obviamente sí viene como quien dice en automático, apenas tú te inscribes. Ahora, enfocándonos en el tiempo presente de estas tres aplicaciones, que encerrando en una forma global, son las aplicaciones que nos envían alertas a nosotros, ¿cómo nosotros podemos hacernos partícipes de estas aplicaciones y ganar en ellas? Número uno, chicos, esta aplicación de IAM Flows tiene, ok, hay que pagarla. Es una aplicación paga, ok, tienes que pagarla para poder adquirirla. Vale 22 dólares al mes de esta aplicación. Disculpen, vale 22 dólares al mes esta aplicación, si la quieren adquirir. Esta aplicación está enfocada de enviar ideas a largo plazo, ¿ok? Esta idea está enfocada en enviar inversiones a largo plazo, inversiones que demoren, no sé, cuatro horas, un día, dos días, etcétera. O sea, quiere decir que esas serían como el margen de ganancia que tú verías. Esta segunda aplicación es gratis, IAM Blaze. ¿En qué está enfocado IAM Blaze, Orlando? IAM Blaze está enfocado en enviar ideas, ok, o enviar alertas, enviar ideas a corto plazo, ¿ya? Este es todo lo contrario a la otra. Esta está enfocada en darnos ideas a corto plazo. Entonces, es muy bueno, es muy bueno que tengamos ideas a corto plazo. Orlando, ¿por qué es bueno que tengamos ideas a corto plazo? Porque así podemos también ver resultados mucho más rápidos. Y yo quiero que ustedes tengan resultados rápidos, ¿ok? Que ustedes puedan ver sus ganancias rápidas, por decirlo así. Entonces, bien, enfocándonos en el tiempo presente, enfocándonos en el qué estamos haciendo y cómo vamos a seguir realizándolo para poder seguir ganando, chicos. Vamos ahora a enfatizarnos en que una vez usted tenga, al menos, voy a colocar aquí que Pixel también es gratis, ok, bueno, IAM Academy, así se llama la aplicación, no se llama Pixel. Pixel es los canales dentro de la aplicación a los que nos suscribimos. En palabras cortas es donde nos suscribimos a los canales de los profesores. Pero eso obviamente está dentro de la misma aplicación, o sea, no es como que es una aplicación diferente. Pixel, en siglas cortas, es simplemente envío de alerta de profesores, ¿ya? Porque dentro de IAM Academy, de la misma aplicación en el teléfono, hay varias opciones. Y la opción que tenemos que escoger para poder recibir las alertas se llama Pixel, ¿ya? Pero eso es gratis y viene dentro de la aplicación. Bien, finalizando esto, ok, entendiendo lo que estamos haciendo y entendiendo lo que vamos a hacer a partir de este momento, yo les quiero es explicar cómo ustedes pueden estar tomando ideas de inversiones en estas aplicaciones, o al menos en las dos que son gratuitas, ok. Voy a, vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo en antes, vamos a IAM Flow, descartarlo porque es paga y obviamente la persona que la quiera adquirir en su momento me estaría dando el acceso de que, Orlando, quiero pagarla para recibir esas ideas y con gusto también le vamos a, obviamente, a apoyar con la información para que usted también pueda, obviamente, realizarlo y así también pueda ganar, ¿no? Pero bien, estando ya conscientes de que lo que vamos a hablar es de IAM Blaze y IAM Academy, vamos de una vez a materia, vamos de una vez a explicarles cómo es que vamos a hacer que esto funcione para nosotros, cómo es que vamos a hacer que estas aplicaciones trabajen para nosotros en palabras cortas y, obviamente, pues nos den dinero. Aquí les dejo las aplicaciones por si no las conocen, aquí están, IAM Blaze, IAM Follows, ok. En este caso vamos a estar hablando solamente de IAM Blaze, que viene siendo la app gratis. Y IAM Academy, que es esta, no sé si algunos de ustedes ya la conocen, ya obviamente están dentro de ella y demás, así que no voy a hablar de ella porque me voy a enfocar en IAM Blaze porque ya hemos hablado en otras reuniones. Bien, enfocándonos en esta aplicación, una vez usted ya la descargue, ok, una vez que usted, obviamente, esté suscrito en ella, ya sea, ya obviamente ya la haya descargado y demás, usted directamente va a tener, obviamente, como le explico, usted va a tener la aplicación totalmente gratuita, o sea, no tienes que pagar nada. O sea, si me explico, simplemente nada más tienes que colocar tu usuario, tu contraseña, te suscribes en la app y obviamente la idea es que una vez empieces a recibir esas ideas o esas alertas. Entonces, acá yo les voy a mostrar, una vez ustedes ya la descarguen, chicos, van a introducir lo de su usuario, una vez ya esté, pues como quien dice, suscritos. ¿Cómo van a llegar las alertas? Para empezar, que es la primera pregunta. De esta manera van a llegar las alertas, chicos, ok. Así. De esta manera, ok. Déjenme eliminar este correo, déjenme eliminar esto, enfóquense en esto, ya. Enfóquense en esto, enfóquense en esto, enfóquense en esto, enfóquense solamente en esto, ya. Enfóquense en esto, ya. A las 9 de la mañana hoy, la profesora Arelis envió, y el profesor Evan Tour, también estuvieron enviando señales. Pero hay dos formas de cómo te salen las señales, ok. ¿Cuál es la forma número uno? La forma número uno de que cuando te envíen una alerta es que te va a salir aquí nueva posición. Pero aquí en este caso no está saliendo nueva posición. ¿Qué es lo que dice, chicos? Nuevo mensaje. ¿Sí lo pueden ver? Mensaje. ¿Qué? Quiere decir que esto no es una alerta de inversión. Esto es un mensaje que el profesor que ya anteriormente envió alguna alerta, está dándole seguimiento a la alerta que ya envió. Entonces, para resumirles estos, voy a imaginarme, ok, que nos acaban de llegar esta inversión. ¡Bum! Nos acaban de llegar esta inversión. Este va a ser el panel principal de cómo ustedes van a poder ver esto, ¿ya? Una vez que ustedes estén aquí adentro, vamos a imaginar que nos acaban de llegar una alerta. Obviamente, en vez de que salga mensaje, va a llegar nueva posición, ok, o nueva alerta de inversión de la profesora tal o del profesor tal. Usted le da click, o sea, simplemente con darle click, lo llevaría directamente a la aplicación y le saldría exactamente esta imagen que ve en pantalla. Entonces, ¿cómo usted hace para copiar y pegar la alerta? Hay dos tipos de información. La primera es la moneda, ok. La segunda es saber si es una compra o es una venta. En palabras cortas, si va a subir o va a bajar. ¿Cómo sabemos gestorlando? Abajo de la moneda dice si va a subir o si va a bajar. Dice bullish. ¿Qué significa bullish? Significa comprar. Quiere decir que es basalsista. Y cuando dice, ok, de hecho voy a buscar otra idea que diga bearish, ahí está. Cuando diga esto significa bajista, ok. Quiere decir que la idea es hacia abajo. Quiere decir que es una venta. Pero bien, enfocándonos en el presente, en la idea esta actualmente que está enviada, usted va a poder tener una cartelera de todas las ideas del día. Vamos a imaginarnos que usted hoy no vio la aplicación y enviaron 10 alertas. Todas las alertas le van a salir de esta manera. Esta es la primera. Ya vamos a imaginar que usted quiere copiar y pegar esta información para poder obviamente usted tomar la transacción. ¿Cómo usted haría eso? le va a dar clic en donde dice nueva idea. Dándole clic en nueva idea, te va a salir la hora y te va a salir, perdón, te va a salir el día en que enviaron la alerta y te va a salir la hora. En este caso, esta alerta fue enviada a las 6 y 6 de la mañana. ¿Vale? Pero bien, aquí va a salir en la moneda número 1. Número 2, ¿qué tipo de idea es? Una idea bullish significa una idea alcista, que vamos a estar buscando una compra. ¿Quién envió la alerta? La profesora Arelis Rodríguez. ¿Ya? Ahora vamos a tener los parámetros. Estos son los parámetros que hay que copiar y pegar para poder obviamente hacer la transacción. Parámetro número 1, zona de acción. Quiere decir la zona en donde se va a estar realizando la inversión. Dato número 2, en donde cuál es la cantidad de que vamos a estar arriesgando de dinero. Y número 3, la cantidad de dinero que vamos a estar buscando ganar. Exit 1 y Exit 2. ¿Qué significan? Como quien dice nivel de ganancia 1 y nivel de ganancia 2. Entonces, ejemplo chicos. Vamos a imaginarlo. Ahorita yo se los voy a explicar. Una vez ya yo copio y pegue la alerta, y ya vamos a imaginar que la alerta, ya la inversión ya está haciéndose, por decirlo así, la profesora va a estar dándole seguimiento a esta información. ¿Y de qué manera lo va a hacer? A través de los mensajes de la misma aplicación. Ustedes cuando vean que dice nuevo mensaje de From, que bueno, From significa pues de o de alguien. Y van a ver aquí, nuevo mensaje From Arelis. Quiere decir, nuevo mensaje de la profesora Arelis. Yo le doy click allí y directamente me va a llevar a los mensajes. Pero yo les voy a enseñar cómo ingresar manualmente a los mensajes. Voy a irme a la parte principal. Listo. Estando aquí, usted va a tener una cosa aquí en la parte de abajo que son como unos mensajes de textos. Al darle click aquí, vas a tener un chat que dice Blaze. Todos los profesores que están enviando alertas dentro de esta aplicación, todos ellos van a estar enviando, van a estar dándole seguimiento a la información. Ellos te van a avisar de algo bueno o de algo malo. Ellos te van a estar avisando, chicos, cierren la transacción. No me gusta cómo se está moviendo el mercado. Es mejor que la cancelen. Chicos, ya estamos ganando. Ya estamos tomando el primer nivel de ganancia. Ya pueden salir del mercado. Cosas así. Pero bien, quiero mostrarles qué era lo que estaba buscando Arelis. Vamos a entrar a la misma idea. Voy a actualizarlo para que me salga desde la más reciente hasta la última. Aquí está el flechito de actualizar que ustedes le dan. Voy a darle click a nueva idea. Ya estos parámetros los vimos hace unos minutos atrás. En el final, ustedes van a tener una foto de la profesora cuando ella analizó el mercado. La profesora Arelis en la moneda USDCHF, ella aquí nos envió una imagen visualmente donde nos estamos dando cuenta que esto que está aquí es la zona de reacción. Es la zona donde está ella buscando que eso suba. Pero para poder que suba, como lo estamos viendo aquí, que es lo que ella busca, ella primero necesita que baje y después vuelva a subir. De hecho, hay unas flechas que están indicando eso. Baja y después sube. Pero bien, esta sería la zona de la inversión, la zona azul. La zona que dice invalidación level, ¿ok? Quiere decir el nivel de riesgo que vamos a estar asumiendo dentro de esta inversión. Y exit 1 serían obviamente nivel de ganancia 1, exit 2, nivel de ganancia 2. Y aquí están los parámetros. Ustedes ven los numeritos de color azul. Exit 1, 97203. Exit 2, 97539. Precio de entrada, ella de hecho marcó una zona. ¿Qué quiere decir una zona? Que ella no tiene un punto específico, sino que ella tiene un rango en donde dentro de ese rango va a suceder el movimiento. O ella más o menos espera que suceda. Por ende, aquí tenemos dos precios de entrada. Como ustedes ven, está aquí encerrado en un rectángulo. Y al final del rectángulo tenemos los dos precios de entrada. 97044, 97092. Esos son los dos precios de entrada de este rectángulo que está acá. Orlando, ¿y por qué no es el que está arriba? Porque este que está aquí arriba, chicos, para que no se confundan, es el que aquí pueden ver. Dice USDCHF y tiene una línea en puntitos que se dirige directamente hacia donde está el mercado hoy en día. Quiere decir que este numerito que ven aquí, que dice USDCHF y el que dice aquí 9719, ese numerito es del precio actual del mercado. Ese numerito no son parámetros, ¿ok? Así que no se me confundan. Estos son los parámetros de este rectángulo que ven aquí, que viene siendo la zona en donde ella busca que suceda el movimiento. Acá abajo, invalidación level, ahí lo tiene escrito, significa nivel de riesgo. Exit 1, exit 2. Nivel de ganancia 1, nivel de ganancia 2. Perfecto. Estamos dejando claro esto. La profesora estaba buscando que el mercado pasara desde aquí hasta que retrocediera y después volviera a subir hasta acá arriba, ¿ok? O al menos hasta el nivel 2. ¿Qué sucedió unos minutos después en el área de chat? Observen lo siguiente. Toda la profesora en la mañana, después de haber enviado la inversión, bueno, al menos yo la copié y la pegué. La profesora, pueden observar lo que envió. La idea la envió a las 6 y 6 a.m. Pueden ver la hora, 6 y 6 de la mañana, envió la alerta. Después, a las 6 y 36 de la mañana, quiere decir 20 minutos después, perdón, 30 minutos después, dijo, chicos, USDCHF activo. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos dentro de la inversión porque ya llegó a la zona. Recuerden que en la imagen anterior teníamos que esperar que bajara para después en esa zona entrar en la inversión. Bien, desde las 6 y 36 a las 6 y 57, miren lo que dice la profesora. USDCHF, ya vamos ganando 10 pips, que serían 10 puntos. 7 en punto, que serían 3 minutos después, ya estábamos en nivel de ganancia número 1. Y acá está la imagen. Bien, recuerden, esto no existía hace unos minutos en la imagen anterior. Estábamos viendo esto. Ella esperaba que bajara como lo hizo y que volviera a subir. Y exactamente es lo que hizo. Regresó y ahora estando dentro de la zona rectangular, está subiendo. Y la idea es que suba de exit 1 a exit 2. ¿Ya? Perfecto. Ella nos avisa por el mensaje de texto cuando llegó al nivel de ganancia número 1. Quiere decir que ya aquí estamos en ganancias y ya ustedes podrían estar cerrando ciertas ganancias. Después, acá este es otro profesor, pero siguiendo con Arelis, a las 9 y 18 a.m., quiere decir, dos horas después, miren lo que dijo la profesora. Más de 50 pips, exit 2. Vamos a mostrar la imagen y aquí está. Totalmente efectivo la señal. Regresó, exit 1, exit 2. Hicimos dinero. En mi caso personal estaba bien ocupado en la mañana. Y lo que hice fue tomar parciales. Cosa que van a entender más adelante. Pero parciales significa tomar ganancias adelantadas. Yo copié y pegué la alerta acá. También, obviamente, me metí unos profits en esta alerta. Acá se los voy a mostrar. Esta fue la alerta que yo tomé. Aquí está. La última que ven aquí. Y esta fue en el USSHF que me gané 8 dólares. Pero bien, esa fue en la mañana. Pero perfecto, chicos. Esta sería más o menos la idea de cómo copiar y pegar sus alertas. Esto es lo del chat que van a estar. Tienen que estar pendientes a los mensajes, chicos. Cuando le lleguen las alertas que digan mensaje, estén pendientes para ver qué dicen los profesores de la información. Pero bien, para ir culminando, ¿cómo yo copiaría y pegaría la alerta siendo una persona nueva? Porque estos datos los van a saber copiar los que tienen más experiencia. Pero los que son nuevos, no. ¿Qué es lo primero que haríamos? Voy a USSHF. ¿Qué es lo primero que hago después de abrir la señal? Voy a irme a TradingView. TradingView es para graficar la alerta antes de tomarla. ¿Ok? Entonces voy a buscar aquí en donde dice más USDCHF. ¿Ya? Voy a darle clic a la moneda. Estando abierta, le voy a dar clic. Iniciar vista general. Estando en vista general, como lo estoy yo en este preciso instante. Bueno, de hecho, aquí está la inversión en antes que la estuve tomando. Pero voy a retroceder todo esto. Bueno, de hecho, voy a eliminarlo para avanzar más rápido. Voy a eliminarlo todo. Voy a eliminarlo todo. Listo. Vamos a eliminarlo todo. Perfecto. Una vez estando eliminado. ¿Ok? Cosa que al parecer no hizo. Eliminar todos los dibujos. Perfecto. Lo primero que yo voy a buscar una vez abro la alerta es buscar el precio de entrada. ¿Ok? Voy a irme después abajo. Voy a irme en donde dice zona de acción. La zona de acción es 9704497092. Voy a buscar la primera. Voy a identificar la primera. 97044. Voy a irme al lapicito. Voy a irme en donde dice línea horizontal. Y voy a buscar. Voy a mover el puntito azul basado en los numeritos de la izquierda que pueden ver. Y hasta encontrar los parámetros que ya la profesora mencionó. Vamos a verlos otra vez que ya me confundí. Aquí están. 97044. Vamos a deslizarnos aquí hasta encontrarlos. 97044. Vamos a ver aquí. Ajá. Aquí estamos. 9707060606060507. Aquí está 0401044. Y le voy a dar clic allí. Listo. Voy a dejar esa línea marcada. Número 2. Voy a buscar el otro precio de entrada porque ya puso 2. 97092. Voy a hacer exactamente lo mismo. Línea horizontal. Voy a buscar ahora 97092. Aquí estamos. 9708082. Clic. Entonces, aquí ya tenemos la zona en donde la profesora estaba buscando que se realizara la inversión. Listo. Lo segundo que vamos a marcar después de haber marcado la zona de reacción es invalidación level. 96932. Nuevamente el mismo ejemplo. 96932. Vamos a buscarlo. Está obviamente hacia abajo. 96. Vamos a buscarlo otra vez que me perdí. 96932. Perfecto. 96932. Y listo. Ahora vamos a buscar los niveles de ganancias. Yo elimino siempre el exit 1. Me voy directamente al exit 2 para colocar el mayor nivel de ganancia para obviamente buscar las mejores ganancias. 97539. Vamos a buscar el otro. 97539. Mismo ejemplo. Ok. 97540. 539. Listo. Ahora, ya teniendo esto graficado. Ok. Lo último que voy a hacer es colocar una herramienta que me va a calcular cuánto es el dinero que yo voy a estar invirtiendo para yo tener un cálculo. Le voy a dar clic al lápiz. Me voy a ir hasta el final y voy a tener algo que se llama posición larga y posición corta. La posición larga es para calcular las inversiones que van hacia arriba. La posición corta para calcular las inversiones que van hacia abajo. En este caso, es una inversión que va hacia arriba. Dándole clic allí en la posición larga, voy a colocar el punto azul en el precio de entrada. Recuerden que el precio de entrada es toda esta zona. Así que yo voy a darle clic. Vamos a imaginar en el medio. Ya. Una vez dándole clic, lo arrojo, lo voy a coordinar con la flecha negra de abajo y lo verde voy a coordinarla con la verde de arriba. Listo. Teniendo esto en cuenta, ahora yo voy a calcular algo llamado PIPS. Cosa que van a ir entendiendo los que son más nuevos. Pero los PIPS es lo que nosotros vamos a calcular por dinero. Cada PIPS va a equivaler a la cantidad de dinero que tú vas a arriesgar o que dice vas a invertir. Le doy clic para poder ver los PIPS. ¿Ok? Para poder ver los PIPS es muy sencillo. Después de colocar esta herramienta, si yo le doy clic al botón rojo, aquí van a salir los PIPS. Son los numeritos que están en el medio. En este caso son 13 PIPS. ¿Ok? No son estos, no son estos, son los del medio. En este caso son 13 PIPS. ¿Ok? Y en lo verde serían, vamos a verlo, 47 PIPS. Entonces, ya tenemos el cálculo de la inversión. 13 PIPS que vamos a estar invirtiendo en riesgo, 47 PIPS que vamos a estar buscando ganar. Ahora, esto lo vamos a calcular por dinero. Vamos a irnos a nuestra calculadora y vamos a calcular. 0.01 equivale a 10 centavos por PIPS. ¿Ok? Esto es lo mínimo. Si eres nuevo o eres nueva y me estás viendo, todas tus inversiones van a ser a 0.01. Así de fácil te lo voy a poner. Vas a ir entendiendo más adelante que vas a subir el importe a 0.02, a 0.03. Sí, pero literalmente todas tus inversiones van a ser 0.01. Así que teniendo esto en mente, lo vas a calcular siempre de la misma manera. Vas a ir a tu calculadora después de tener la cantidad de los PIPS. En este caso son 13 PIPS en rojo y 47 PIPS en verde. Teniendo esto en cuenta, vas a ir aquí, vas a darle clic 0.1 por 13 PIPS. Quiere decir que tú vas a estar arriesgando igual a un dólar con 30 centavos. Esto sería lo que tú estarías invirtiendo en riesgo. Quiere decir que no vas a perder más de un dólar con 30 centavos. Esto es lo que vas a perder en el peor de los casos. Ahora 0.01 lo mismo, pero en vez de calcularlo por 13, ahora lo vamos a calcular por la ganancia que serían 47 PIPS. Quiere decir que te estarías ganando 4 dólares con 7 centavos. Estarías invirtiendo un dólar con 30 centavos para ganarte 4 dólares con 70 centavos. Entonces, ¿puedes ganar más? Claro que sí. Ya eso va a ir dependiendo de cuánto capital tengas y demás. Pero siempre para alguien que es nuevo, siempre voy a recomendar 0.01, 0.02 máximo. Ahora, ¿qué significa esto de 0.01? Anótenlo. 10 centavos por PIPS. 0.01 significa 10 centavos. ¿Ok? Entonces, si son 13 PIPS, van a ser 13 10 centavos. Si son 47 PIPS, van a ser 47 10 centavos. ¿Ya me explico? Ahora, si coloco 0.02, van a ser 20 centavos. Ahora, el riesgo es más grande. Esto es para las personas que estén dispuestas a arriesgar más. Obviamente, si arriesgas más, vas a ganar más. Vamos a hacer el ejemplo. Si arriesgaría 20 centavos por 13 PIPS, arriesgaría 2 dólares con 60 centavos. Pero eso es lo que podría pasar. Pero en ganancia estaría ganándome más. 0.02 por 47 PIPS, estaría ganándome 9 dólares con 40 centavos. Pero, ojo, arriesgaría más dinero. Antes les enseñé. Si arriesgan 10 centavos, ¿ok? Por cada PIPS, serían entonces por 13 PIPS, 10 centavos serían 1.30. Si arriesgan 0.02, ahora son 20 centavos por la cantidad de PIPS que te dé la inversión. Y ya, obviamente, ya les expliqué los PIPS. Ustedes los calculan, chicos, haciendo el dibujo exactamente igual. Y, obviamente, dándole clic al botón aquí, van a verlos. Aquí están. El que está en el medio, 13. Y acá arriba el verde, el que dice 47. Y listo, chicos. Para ya copiar esto y pegarlo en MetaTrader, ya es un tema más diferente que en otra ocasión voy a poder compartírselos. Pero así funciona la inversión. Perdón, así funciona la aplicación de IAMBlaze. Es muy interesante, chicos, porque son inversiones rápidas. Ustedes pudieron ver en menos de tres horas vimos las ganancias. ¿Y saben por qué, chicos? Porque las transacciones son rápidas. Son ideas rápidas. Así que, chicos, los quiero un montón. Que tengan una excelente noche. Bendiciones a todos. Y espero que les haya quedado muy claro la reunión básica de cómo copiar y pegar las alertas. Para esto, trazarlo a MetaTrader, obviamente, ya sería otra forma de explicarlo. Y en otro video o en otra ocasión. Saludos y buenas noches a todos. Bye, bye.